¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí nos encontramos con JJK Jackpacks en un video más para todos ustedes. Pues miren, vamos a jugar de nuevo a esta maquinita. Y pues, vamos a tirarle de a 5 dólares el galón. 50 dólares, a ver que le podemos ganar aquí con JJK Jackpacks. Vamos ahí. Casi la agarramos ahí. Otro más. 5 por tiro, nos estamos arriesgando. Es una suerte. Ganamos algo o no podemos ganar nada. Vamos ahí. Casi la agarramos ahí. Como de chiquita, danos algo bueno. Vamos a cambiar la denominación a la de 25. Y 250 por galón. Vamos a ver ahí. 3.75. Vamos a ir. A ver si nos llevamos una sorpresa. Estas maquinitas son un poquito duras. Pero todo puede suceder. Ay, aquí con JJK Jackpacks. Vamos a ir. Se va muy rápido el dinero. Estaba tirando de a 5 dólares. Vamos a ir. El Chucuchucu con JJK Jackpacks. Chucuchucu, ¿dónde estás? Vamos a ir. Otro más. Y nos ganó. Bueno. Ya nos ganó. 150 laditos. Pero no nos agarramos. Vamos a echarle otro 50. Vamos a ir. A ver si le podemos sacar algo ahí. Todo puede suceder. En estas maquinitas. Es la primera jugada que hago para ustedes. Come on baby. Chucuchucu, ¿dónde andas? Ven con JJK. Come on. Chucuchucu. 1.25. Vamos a ir. 3.25. Wow. Come on. Ay, ay, ay. Ya está más amarradita. Ya está más amarradita ahí, miren. Vamos a ir. Wow. No nos quiere pagar nada. Bueno, nos vamos a mover de máquina ahorita ya. A otra. Otra. Y se quedó ahí arriba, miren. Ahí venía. Eso. Ahí nos pagó algo. Un poquito, aunque sea. Vamos. 11 dolaritos. Bueno, nos mantuvo vivos. Otra más. Ay, ay, ay. No quiere caer. Una. Oh. No quiso dar nada ahí. Otra más. Vamos. Vamos, chiquita. Danos algo bueno. Algo le pasó. Ándale. Come on, chiquita. Quedan dos tiros más. A ver si podemos ganar algo. Vamos ahí. Otro más. El último galón. Y nada. No nos dio nada, mi raza. No, 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 no. Le vamos a meter. Un poquito más. A ver qué podemos sacarle. Vamos a ver. O nos regresa algo. O nos quita el desierto. El 150. Creo que 150 o 170. ¿Verdad? O nos da algo. O nos corre esta maquinita por otro lado. Vamos a ver. Ya no quiere agarrar los billetes. Está mejor que no los agarre. Vamos a ver. 40 dolaritos más. Vamos a hacer un total de 190 dólares. Aquí con JJK. Dos más. No quiere soltar el chucu chucu. Dos cincuenta. Vamos a ver. Que nos salga el gran, ¿verdad? El gran, no, no, no se crean. Que nos dé lo que quiera la maquinita. Lo que sea su voluntad. Vamos. Bueno, esta ya no quiso pagar nada. Vamos a tener que quittear. Estaba muy buena la jugada, pero ya no quiso soltar nada. Vamos a cambiarla a la de... Cinco centavos. Uno veinticinco el jalón. A ver si ahí nos da algo. Todo puede suceder. Aquí es con JJK. Nos quedan, ¿cuántos tiros? Dos tiros. Ahí nos ajustó otro tiro. Uno más. Y listo. Nos retiramos a otra máquina, mi gente. Vamos a ver cuál jugamos para todos ustedes. Pues aquí, miren. Continuamos con JJK Jackpacks. Aquí jugando la de Buffalo. Vamos a jugar la de Buffalo. Y vamos a iniciar con cuarenta dólares. Bajita la denominación. A ver qué podemos ganar. Aquí con JJK, mi raza. Acuérdense de suscribirse a mi canal. Denle like, compartir. Y seguir apoyándonos para llevar más videos de máquinas de casino. Así como este. Con poquito, todo es posible. No necesitas tirar miles de dólares. Estamos jugando para todos ustedes en bajas denominaciones. Para ver si sí se gana o no se gana. Aquí en el Yamaba Rezó Casino. Vamos ahí. Me iniciamos en dos dólares. Déjeme subirle por ahí el volumen. Vamos ahí. Listo. Estoy acomodando para que puedan ver toda la pantalla. Ahí está. Ahí quedó. Vamos ahí. Vamos a darle unos tiros ahí. Si vemos que no paga. Nos vamos a mover a otra denominación. Come on. Casi la agarramos ahí. Buffalo. Come on Buffalo. Eso ahí pago algo. Dos dólares. Bueno. Estas son un poquito dificilonas. Pero si nos toca la suerte. Nos puede pagar algo. Tres más. Tres más. Eso. Ahí la agarramos mi raza. Buenísimo. Buenísimo. Buffalo. Buffalo. Come on chiquita. Danos algo. Come on. Vamos ahí. Otro más. Come on baby. Vamos ahí. Eso. Buenísimo. Que nos vaya dando el gran. Están diez mil setecientos cincuenta y cinco. Perraza. Come on baby. Eso. Otro más. Un balón. Como nos cayó el mini. Wow. Casi nos cae. Casi, casi la agarramos. Vamos ahí chiquita. Uno más. Uno más. Wow. No nos salvó ni modo. Estuvo bien. Iniciamos con cuarenta. Y nos regresó. Nos regresó lo que le metimos. Miren. Y nos dio ganancia. Buenísimo. Buenísimo. Cien dolaritos. Son buenos. 122 dolaritos. Buenísimo. Así se gana con J.K. Jackpast. Aquí en el llamado Razón Casino. Poco pero seguro mi raza. Así estamos con J.K. Jackpast. Si miren a más gente de raza. Aquí ganando un poquito. En Casino. En California. Saludos a todos los chicos. Suscríbete a mi canal. Sígueme. Para seguir llevando más diversión. Como esta miren. Muy chulada miren. Como hagan. Bajo de nominaciones. Para que se divierta en el equipo. Yo estoy ya. Chulada miren. Eh. Búfalo. Salud mi roja. Aquí estamos. De raza de YouTube. Ganando poquito. Aquí con J.K. 122 dolaritos. En tiradas de 2 dolares. ¿Qué está pasando por aquí? Bueno. Ganamos un poquito. Ay disculpen que estaba grabando un poquito. Para. Vamos ahí. Ahora tenemos 144 dolares. Empezamos con. ¿Cuánto? Con 40. Vamos a dar otros 2, 3 puchones. Por cualquier cosa. Uno nunca. Ay ay ay. Uno nunca sabe. Otro galón. Ahí pagó toda la sal. Miren. Nos dio 8 dolaritos más. Buenísimo. Vamos ahí. Come on chiquita. Tres más. Tres más. Uh. Otro mini de 40. Vamos ahí. Come on baby. Damos algo bueno. Otro más. Esa fue a la primera. La agarramos. Wow. Ay. Se nos quedó arriba. Casi nos cae. Bueno. Le vamos a dar otro más. Eso. Otra. 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 Eso. Buenísimo. Buenísimo. Miren nomás que chulada. Aquí estamos mi raza con JJK. Nos cayeron los juegos. En 2 dolaritos el tiro. Vamos a ver cuánto paga esta máquina. Aquí con JJK. Jack Fox. Saludos a todos los de Tiktok. Y síganse suscribiendo en Tiktok. Vamos ahí. Ya que podemos ganar. Gracias. Si quieren ver el video completo. Síganme en YouTube. Y ahí van a ver el video completo. Saludos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Miren nomás que monedón cayó. Casi la agarramos. Otro más. Otro más. Otro más. Eso. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo mi raza. Otro más. Vamos ahí. Come on chiquita. Eso. Tres más. Tres más. Eso. Ahí nos cayó. Wow. Miren nomás. Nos cayó una de 5 mil. Que vienen siendo 50 dólares. Wow. Nos cayó una de 5 mil. Come on chiquita. Aquí le estoy hablando. Ay. Pasó el Major. Pasó el Major. Aquí la guarita me va a ayudar a. A apretarle. Ay. Casi la agarramos. Que nos salve. Que nos salve. Come on chiquita. Sálvanos. 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 Eso. Buenísimo. Vamos ahí. A ganar. Oh. Come on chiquita. El Major. Que nos caiga el Major. Come on. Eso. Otro más. Otro más. Vamos ahí. Come on. Sálvanos. 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 Eso. Buenísimo. Buenísimo. Vamos ahí. Otro. 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 Eso. Casi nos vamos a llevar el Grammy. Reza. Oh my God. Es sábado. Día de JJK Jack Pass. Ay no más. Chayanne. Ay. Ahí va. Sálvanos. Sálvanos. Eso. Y ese está bueno. Está en la escalera. ¿Eh mi reza? Todo para arriba. Primero este. Luego este. Luego este. Luego este. Hasta llegar a la cima. Vamos ahí. Eso. Vamos. Que nos salve. Que nos salve la Jaycee. Aquí anda la Jaycee apretándole. Sálvanos. 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 Y no nos salvó. Bueno. Estuvo buena esa jugada. Nos cayó una de 5 mil. ¿Cuánto es ahí? Una de 5 mil. ¿Son 50 dólares? ¿O son 500 dólares? 50 dólares. ¿Verdad? Vamos ahí. Buenísimo. Buenísimo. La jugada. Ahí está. Eso. 100 dólares nos dio. Y todavía tenemos. ¿Cuántos juegos? 18 juegos. 10 juegos gratis todavía. Buenísimo. Buenísimo. Aquí estamos. Miren. Pues dile que. Meraza. Aquí. Así se gana. En el casino de California. Bajo denominación. Para no les estén. Miren. Así se gana. Un poquito. Pero seguro. Aquí estamos. Con YG. Yacuá. Atrás de cámara. Saludándolos a puta madre. Así se gana. Y se va llenando el carrito. Aquí. Con YG. Yacuá. Saludos. Suscríbete a mi canal. Y síguenos apoyando. Voy a llamar. Un poquito. 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 Eso. Híjole. Casi la agarramos ahí. Vamos. 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 Tenemos todavía. Vamos en el juego 13. Vamos chiquita. Una más. Una más. Come on. Come on. Come on. Otra. 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 Que nos salve. Que nos salve. Juegos gratis chiquita. Y ahí viene el mayor. Ya lo ve. Ya lo ve. Come on. Come on. Come on. Come on. Ponada. Ponada. Híjole. Bueno. Estuvo buena esta jugada mi raza. Tenemos 301 dólares. Buenísimo. Vamos a darle unos tiros. De la estribo. Vamos a ir. Otro más. Uno más. Otro más. Dos dólares por tiro. Buenísimo. Miren. Ahí la agarramos. 440 dólares. 3, 3, 3, 3. Eso. Híjole. Casi, casi. Vamos a ir. Eso. Buenísima mi raza. Miren nomás. Qué chula. Así se gana. Aquí con Yee Kay. Ya con mi raza. Un poquito. Pero seguro. Vamos. A darle con todo. ¿Qué andamos mi gente? Para el YouTube. El KJK. Vamos a dar la iluminación. Un poquito. Un poquito. Se llena el carrito. Qué raza. Ahí va. Miren. Búfalo. Ahí está mi gente. Miren nomás. Qué chulada de maíz prieto. La pura verdad. Ahí cayó mi gente. Cayó. Tenía mucho que no les grababa estas máquinas. Y pues me están tratando muy bien estas maquinitas. Vamos ahí. 54 dólares. Más. Vamos a darle otros galoncitos. Los del estribo. Vamos ahí. Ándale. Ándale. Ay. Casi. Casi la agarramos. Eso. Híjole. Vamos ahí. Tres más. Tres más. Tres más. Tres más. Y cuatro. Ocupamos cuatro. ¿Verdad? Otro más. Otro más. Ándale. Ay. Caramba. Otra. Ya meritito. Y amerito. Tres más. Tres más. Tres más. Tres más. Tres más. Tres más. Andale Bueno, dos más Para dejar 20 dólares para jugarlo de un dólar Vamos ahí Otro más Hasta ahí, nos movemos de denominación A la de 10 centavos Ah no, pues ahí ya estamos hablando Más duro Vamos ahí, de a dólar Vamos a ver, 20 dólares de a dólar A ver si podemos sacarle un poquito más Vamos ahí Otro más Uno más Come on chiquita Danos algo bueno Búfalo Una moneda, una moneda Y se quedó arriba Come on baby Danos algo que valga la pena Otro más Uno más Y miner, miner Ay, no cayeran 100 dolaritos Mi raza Come on bebito Vamos, vamos Como que no se puede Si se puede Tres más, tres más Wow Quedan 6 dolaritos todavía Tenemos chance Todavía tenemos chance Como no Ahí va Ay caramba Vamos Otro más Come on chiquita Híjole, dos tiros más Búfalo Búfalo Ahí pagó algo Ahí nos agustó Dos tiros más Vamos ahí Otro más Eso Bueno Hasta ahí la dejamos Dijimos que nos retiramos Con 300 dolaritos De esta máquina Y hay que cumplir De aquí en adelante En cada uno de mis videos Voy a cumplir lo que digo Y así es como vamos a ganar un poco Aquí en los casinos Miren Otro ticket De 300 dolaritos Con solo 40 dolaritos Ahí no macha ya Vamos a seguir grabando Para todos ustedes Y nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado esta jugada No olviden suscribirse a mi canal Denlele a compartir Y nos vemos hasta la próxima mi gente Ahí estamos Cuídense Y puro para adelante Nada para atrás Aquí con Yeye Que hay puro para arriba